La idea de Vía Azul nace cuando yo trabajaba en un centro de investigación y transferencia de tecnología en el norte de Alemania y surgió la posibilidad de crear una empresa que se dedicara a proyectos europeos, que era un área un poco explotada en el sur de España. La ingeniería de aguas, nosotros ofrecemos soluciones de depuración, tratamiento y reutilización de aguas residuales, urbanas e industriales y otra sería la consultoría tecnológica de proyectos de investigación europeos. Buscamos financiación en Europa para hacer realidad las ideas nuestras o de otras empresas, centros de investigación, universidades. Seríamos la segunda entidad andaluza que más dinero moviliza después de una universidad, o sea que seríamos la primera entidad privada. Ha trabajado en los últimos años en como 30 proyectos de I más D a nivel internacional y esto cubre la Comisión, o sea lo que sería la Unión Europea, pero además hemos trabajado en Asia, en África, en Latinoamérica. El día a día de conseguir nuevos proyectos, de conseguir financiación, es un reto porque cada vez hay más competitividad a nivel europeo. Lo más difícil es posicionarte, vender y mantenerte. Tener un equipo humano como el que tenemos porque realmente es nuestro activo y crecer con ellos y aprender y tener nuevas experiencias, nuevos retos siempre es muy satisfactorio también cuando nos dan proyectos, nos los califican bien, nos invitan a presentarlos a nivel europeo, en Bruselas, por ejemplo.